Hola, mi nombre es Edgar Omaña y a continuación te platicaré sobre los beneficios del servicio de internet Telcel de un gigabyte mensual durante un año que incluye tu tablet con Canaco. Características y beneficios. Para comenzar a utilizar el servicio de internet debes insertar el chip de Telcel que se te entregó junto con tu tablet. El servicio de internet Telcel que recibirás es de manera mensual y es de un gigabyte. Con él puedes realizar cobro de tarjetas bancarias, generar reportes de ventas, emitir facturas, vender recargas y en general navegar en la red. El servicio de internet se abona automáticamente en tu fecha de corte. Esta fecha corresponde al día del mes en que fue utilizada por primera vez en tu tablet. Por ejemplo, si el servicio lo utilizas por primera vez el 1 de enero del 2015, todos los días primero de cada mes será la fecha de corte, siendo el 1 de diciembre del 2015 la última fecha de corte en la cual se abonará el servicio, ya que se cumplen los 12 meses de servicio incluido. Es importante mencionar que este servicio no es acumulable. El servicio de internet Telcel tiene cobertura a nivel nacional. Lo podrás utilizar en cualquier lugar del país y se encuentra disponible las 24 horas del día. En caso de agotar el servicio de internet antes de la fecha de corte podrás conectarte a internet a través de wifi o abonar una recarga de tiempo aire y navegar bajo demanda a 2 pesos el megabyte o adquirir algún paquete de internet. Una vez que el servicio de internet por un año esté próximo a vencer, el proveedor se pondrá en contacto contigo para invitarte a adquirir nuevamente este servicio de acuerdo a la oferta comercial vigente. Medir el consumo de internet. La tablet con Canaco posee una función que te permite medir el consumo de internet que genera tu equipo en tiempo real. Emite notificaciones cuando tu servicio está próximo a vencer y cuando el servicio ha vencido. Para poder configurar esta función, dirígete a ajustes y entra a uso de datos. Para poder limitar el servicio de datos debemos activar la casilla que se encuentra frente a esta leyenda. En este momento se encuentra activa. Y debemos establecer el ciclo de uso de datos, el cual corresponde a tu fecha de corte. Ahora debes configurar las notificaciones de advertencia y el límite de datos. La advertencia se muestra en la pantalla en una gráfica en color naranja. Te recomendamos establecerla en 750 megabytes, ya que representa el 75% del servicio de internet incluido. Y lo hacemos de esta manera. seleccionamos el texto que se encuentra en color naranja. Escribimos 750 megabytes en la pantalla y seleccionamos establecer. El límite de datos se muestra en la gráfica en color rojo. Esta deberá establecerse en 1024 megabytes, el equivalente a un gigabyte, ya que representa el 100% del servicio incluido. Lo hacemos de esta manera en la tablet. Seleccionamos el texto en rojo y dejamos la cantidad que es de 1024 megabytes. Seleccionamos el botón establecer y de esta manera ya quedarán configuradas las notificaciones tanto de advertencia como de límite de datos. Recuerda que el límite de datos deberá establecerse en 1024 megabytes, el cual es equivalente a un giga, ya que representa el 100% del servicio. Actualización de aplicaciones. Para mantener tu equipo a la vanguardia, es importante que mantengas actualizadas las aplicaciones que se encuentran precargadas. Para actualizar, es necesario tener sincronizada una cuenta de Gmail en la tablet y posteriormente buscar las actualizaciones en Play Store, la tienda de aplicaciones de Google. Para sincronizar una cuenta de Gmail, sigue los siguientes pasos. Entra a Ajustes. Dirígete a Cuentas. Presiona Añadir cuenta de Google. E introduce los datos de una cuenta existente o puedes crear una nueva. Te recomendamos sincronizar la cuenta de correo electrónico que usas en tu negocio. Si no cuentas con una, este es el momento de crearla, ya que posteriormente necesitarás una cuenta de correo para utilizar las aplicaciones de tu tablet y estar en contacto con tus clientes desde una misma cuenta. Para actualizar las aplicaciones, sigue los siguientes pasos. En el menú de aplicaciones, entra a Play Store. Ahora, presiona el ícono de búsqueda e ingresa el nombre de la aplicación. Es importante que dejemos cargar la tienda de aplicaciones. Esto es a través de la red de Internet. Recuerda que puedes estar conectado con tu red de datos o a través de Wi-Fi. En este momento, presionamos el botón de búsqueda e ingresamos el nombre de la aplicación. En este momento, haremos una búsqueda de la aplicación iZerole para verificar si tenemos actualizaciones. En este momento, encontramos una serie de aplicaciones que van relacionadas con el objetivo de iZerole, que es el cobro de tarjetas. Sin embargo, debemos seleccionar la aplicación iZerole. En esta pantalla, podremos encontrar información respecto a la aplicación. Comentarios, pantallas. Y en la parte superior, podremos encontrar si existe una actualización. En este caso, encontramos una actualización para iZerole. Debemos presionar el botón Actualizar. Presionamos Aceptar. Y en este momento, comenzará a descargarse la actualización. La actualización la podrás monitorear a través de la tienda de aplicaciones o deslizando el menú superior para poder ver las notificaciones. Y aquí podrás ver que se encuentra descargando la aplicación. Ahora, cuentas con la información más importante sobre el servicio de Internet, el CEL. Si necesitas más información, te invito a ingresar a la página www.tabletconcanaco.com. Mi nombre es Edgar Omaña, de la Gerencia de Capacitación de Celular Millennium. Te agradezco que hayas tomado este tiempo para tomar este curso de capacitación, el cual te brindará las herramientas necesarias para poder operar tu tablet. Si necesitas asesoría personalizada, comunícate al 0188-352-352, en donde un asesor con gusto te atenderá. Asimismo, te invito a que sigas las redes sociales de Concanaco, en donde podrás encontrar información de gran utilidad para ti y para tu negocio. Encuéntranos en facebook.com diagonalconcanaco y en twitter como arroba concanaco.